El presidente municipal de San Bartolo, Coyotepet, Ramiro Simón Castillo, reconoció que los constantes conflictos registrados en la agencia Vicente Guerrero en jurisdicción de la Villa de Sachila han terminado por afectar a este municipio conurbado, disminuyendo la ofrencia de visitantes y reduciendo las ganancias de los artesanos del barro negro. Destacó que durante esta temporada de la gelaguetza es importante que las autoridades del gobierno del estado intervengan de manera eficiente para evitar los bloqueos carreteros, ya que son quienes más lastiman a las comunidades aledañas. Desgraciadamente sí está afectando porque la información que está fluyendo, pues sí, como que se ponen alerta a los vecinos de lo que es Oaxaca para que puedan venir, pero San Bartolo Coyotepet ahorita está tranquilo, simplemente nos hemos mantenido al margen de lo que está pasando con la colonia vecina, pero hasta ahorita lo que es San Bartolo Coyotepet hay una tranquilidad y una seguridad que está garantizada. ¿Ha bajado el número de visitantes entonces? Sí ha afectado un poquito porque desgraciadamente le digo los bloqueos sí no dejan llegar a los visitantes que intentan llegar a San Bartolo Coyotepet, pero en ese momento lo que es el pueblo San Bartolo Coyotepet está bastante tranquilo y una seguridad garantizada. Lo que es las autoridades que le competen, pues buscar la forma de solucionar los conflictos que se ven en todas partes del estado de Oaxaca, porque desgraciadamente se está afectando no nada más al estado, sino a todos los pueblos vecinos, sobre todo en este caso a los artesanos, que es de donde depende su economía. Simón Castillo señaló que San Bartolo Coyotepet se encuentra en paz, manteniéndose únicamente al margen de lo que pudiera continuar, por lo que exhortó e invitó a la ciudadanía oaxaqueña y visitantes nacionales y extranjeros a ser parte de las actividades culturales de esta población. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.